hola hoy les voy a enseñar como instalar el spot speed mod 1T lo primero que vamos a hacer es ir a nuestro escritorio este programito vamos a ocupar el alcohol 120 es muy bueno lo instalan y crean una unidad virtual bueno una vez hecho eso vamos a nuestro equipo aquí tenemos las unidades virtuales que se pueden crear yo tengo dos de alcohol y una de amontur bueno en esta ocasión vamos a ocupar la de el alcohol bueno aquí tenemos las opciones que son reproducir automáticamente abrir una ventana o montar imagen aquí le damos a abrir buscamos en la carpeta donde tenemos nuestro juego listo para instalar bueno buscamos la carpeta y aquí está la carpeta aquí en nuestra carpeta aparece el crack y el instalador que está aquí este sería bueno aquí le damos la opción abrir y nos monta automáticamente y nos sale la opción ejecutar autorrump exe y abrir carpeta de archivos eso es para ver los archivos en caso de que tengan el crack adentro no hay que modificar nada sino el juego no se instalara como debe le dan a ejecutar yo no le doy a ejecutar porque yo ya lo tengo instalado así que no tengo necesidad de hacerlo bueno una vez hecho eso vamos a nuestra bueno una vez instalado el juego podemos desmontar con el clic derecho aquí nos aparece la opción desmontar imagen y le damos y desmontamos listo eso sería todo y bueno ahora vamos a instalar el crack vamos a nuestra carpeta donde tenemos los archivos y aquí está el crack crack este sería el crack este lo copiamos copiar copiar cerramos esto y ya nos va y aquí en nuestro acceso directo de la instalación colocamos clic derecho propiedades abrir ubicación esto lo cerramos y esta es la carpeta donde nos instaló el juego por defecto al menos que la hayan cambiado la buscan y y es aquí donde tienen que copiar el crack y le ponen pegar y copiar y reemplazar eso es todo yo no lo hago porque como dije anteriormente yo ya la instalé y ya la tengo listo para jugar y copiar y reemplazar celulares automáticamente y eso sería todo bueno eso ha sido todo no se olviden de visitar mi face hay muchas sorpresas ahí y bueno chao gracias adiós y y y y